Buenas tardes, bienvenidos a un miércoles en el Museo Especial, puesto que ya tuvimos uno en el mes de octubre, pero bueno, esta es especial porque es una de las actividades que tenemos en el marco del Festival Flora, como bien saben. Como también saben, en este museo estamos muy orgullosos de participar en el festival. Aquí tenemos a la directora del mismo, a María Vandereiden, y tenemos a Emilio Ruiz Mateos, que es el director artístico también del festival, y con los cuales llevamos muchísimo tiempo trabajando. Yo solamente quería decir eso, que estamos muy contentos en el museo de participar en este festival, señalar que es, además, el único patio que lleva los seis años, o sea, las seis ediciones completas, otros han cambiado, han ido cambiando, pero bueno, nosotros por lo menos hasta ahora hemos estado los seis años, y bueno, que estábamos muy interesados en esta actividad que se llama Paralela, pero bueno, yo creo que no es tan paralela, que tiene mucho que ver, ¿verdad?, con el meollo, con la cuestión que nosotros tratamos de, bueno, de unir la historia y la contemporaneidad, y ver cómo desde la antigüedad, en este caso, se ha tratado el tema de la vegetación, no solamente como adorno, sino también como simbología y como parte, también no solamente de la vida, sino también de muchos de los ritos que se producen a lo largo de la vida de todo el mundo. Darles la bienvenida, y bueno, pues lo dejo con Emilio Ruiz Mateos, que va a explicar, bueno, va a presentar a nuestro conferenciante de hoy, que ya verán ustedes que va a ser muy, muy interesante la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Gracias, Lola. Gracias por acoger la actividad. Es verdad que es el único patio que ha estado los seis años en el festival. Para nosotros como sede del festival, voy a ser casi la oficina del festival. Es un orgullo y es una alegría, una alegría enorme. Cuando pensamos en una actividad para hacer el Museo Arqueológico, la persona ideal es la que está sentada en la mesa con nosotros. Eduardo Barba es paisajista, es jardinero, y sobre todo es una persona que cuando ves un museo con él, cuando vas un paseo con él, cualquier cosa que veas con él, acaba viéndola de otra manera, de otra manera. Tiene un conocimiento del medio natural, de las plantas, de las flores. Es imposible estar hablando con él sin que se le vayan los ojos buscando algún árbol o alguna planta cercana. Lo que pensamos fue que sería precioso que visitara el museo unas semanas antes, acompañado por Pepe, que está aquí en primera fila, y que descubriera la colección, descubriera la colección del Museo Arqueológico para que después de esta conferencia quizás visitemos el Museo Arqueológico de otra manera. Y como es tan maravilloso lo que nos cuenta, yo no voy a extender más. Simplemente muchísimas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Hago la, bueno, esta entrada así un poco con micrófono y ahora probamos a ver qué tal, me gusta dar las conferencias más bien de pie y bueno, pues vemos si se me oye bien atrás y si no, lo que hago es pues estoy así sentadito. Lo primero, muchas gracias a Lola por acogernos, me uno a Emilio y a María, la gratitud yo creo que con el Museo Arqueológico es evidente porque sois uno de esos museos que emociona. Yo cuando entré el otro día por primera vez, tengo que reconocer para mi vergüenza con Pepe y contigo en las salas del museo, descubrí un sitio único. A mí me emociona mucho descubrir siempre museos y nunca sabes qué es lo que te vas a encontrar, es como cuando te metes en un bosque, ¿no? Cuando entras en un bosque o en un jardín, nunca sabes qué es lo que te va a deparar la siguiente senda o el siguiente camino, ¿no? Y esto que me pasó con vosotros, he descubierto una colección que es riquísima, es absolutamente apabullante y eso que solo tenéis expuesto una mínima parte, pero está llena de unas joyas, unas obras maestras que realmente han tocado mi corazón. Así que muchas gracias Lola, muchas gracias Pepe, muchas gracias Manuel por preparar todo a nivel técnico y por tu amabilidad también y muchas gracias al Festival Flora. Emilio, María, muchas gracias por contar conmigo, me encanta que penséis de una manera así de mí. Yo creo que soy un aprendiz todavía y hoy se va a ver que todavía me queda mucho por aprender y entre esos sitios en los que me queda mucho por aprender es este. Vamos a probar a ver qué tal, si se me oye bien. ¿Se me oye bien desde el fondo? Sí. Lo que no sé es dónde colocarme, porque tengo la cabeza un poco gorda, y entonces no sé si... La verdad es que no sé dónde colocarme, porque creo que en cualquier lado me va a ir mal. Vale, pues un título más, el título de la otra botánica, ¿no? ¿Cómo es? Aquella botánica. Aquella botánica es un título que puso magníficamente Emilio, me encantó cuando dijo aquella botánica, porque resume perfectamente lo que es este museo, ¿no? Como una botánica que parece que es antigua, que parece que ya es de otros tiempos, pero que es más vigente y actual que nunca, ¿no? Porque vais a descubrir de la mano de esas diapositivas que he preparado, cómo esta botánica tiene reflejos en lugares como el Museo del Prado. Sabéis que a nivel personal tengo una ligazón bastante íntima con el Museo del Prado, bueno, pues también habrá alguna pincelada con este museo, que es otro de mis grandes amores. Y empezamos con una planta bastante particular, y estamos en Córdoba. Yo creo que es de esos paisajes que sin daros cuenta tenéis muy interiorizado, ¿no? Es la palmera datilera. La palmera datilera es raro andar más de cinco minutos en Córdoba, yo creo, y no encontrar una. ¿Se me sigue escuchando bien desde el fondo? Perfecto. Entonces, es una de las cosas que yo ya sé que estoy en Andalucía y no en una Andalucía más cálida como es Córdoba. Aquí os he traído una lámina, una lámina del siglo XVIII, una lámina que ilustra un poco distintos momentos de la palmera datilera, un vegetal que se le suele llamar la reina de las plantas. Y es verdad que las palmeras tienen esa belleza delicada, ¿no? Parecen increíbles. Es un tronco, que veremos que no es un tronco, se llama estípite, que lo une también con ciertas nomenclaturas, ¿verdad, Lola, de la arqueología? La palmera, el estípite o estipe, con esa delicadeza y esas hojas en lo alto, ¿no? Está más cerca botánicamente de una hierba que de un árbol, aunque tiene un porte arbóreo, ¿no? Todos sabemos que las palmeras, la palmera datilera y otras muchas, llegan a tener decenas de metros incluso y a veces nos asombran cuando se mueven con el aire, ¿no? Eso debían de pensar también en la Edad Antigua, ¿no? En la Edad Antigua hay que recordar una cosa. La palmera era sagrada para asirios y babilonios. Ese carácter sacro, ese carácter sagrado para dos de las civilizaciones fundacionales de nuestra, valga la redundancia, civilización occidental, ha sido la consecuencia de que la palmera se siga cultivando tanto y aparezca, como vamos a ver, en tantas obras de arte. Una cosa que a mí me maravilla, Pepe, decían los árabes que la palmera se creó el mismo día que el ser humano fue creado por Dios. O sea, fijaros, para el mundo árabe la importancia que tenía la palmera, ¿no? Era un carácter también sagrado a nivel de los asirios y de los babilonios. Aquí os he traído una palmera datilera, está plena de dátiles, está a tope de frutos, vemos como esos racimos de dátiles llegan a curvar toda esa infrutescencia, que es como se diría botánicamente, y vemos esa belleza, esa gracilidad. ¿Qué es lo que nos dice el origen de esa palmera? Fijaros, es uno de los primeros vegetales que se cultivan, que se domestican por el ser humano. Ya en el año 4000 a.C. se cree que es cuando se empieza a domesticar esta palmera. ¿De dónde surge la palmera datilera? Pues fijaros, surge de esta estrellita que tenemos ahí, de esa zona del Golfo Pérsico, y desde ese círculo doble se fue extendiendo hacia el este y hacia el oeste, sobre todo, como podemos ver, más hacia este Mediterráneo, que es el propio nuestro, ¿no? Y fijaros cómo llegó a arribar incluso a las costas de la península, de la península ibérica. En la antigüedad clásica, la palmera era cultivada de manera también sagrada alrededor de los templos. O sea, que ya los griegos y los romanos plantaban las palmeras alrededor de los templos con ese carácter sacro que recogen también de asirios y de babilonios. ¿Y por qué empiezo por esta pieza tan sencilla, tan quizás humilde, dentro del museo, otra de las grandes bellezas? Es por este detalle que vamos a ver aquí. Pepe ya sabe por qué lo recuadrado, Lola también, porque dentro tenemos palmetas. ¿Y qué es la palmeta? La palmeta es uno de los símbolos, es una de las esquematizaciones más habituales que tenemos de la palmera. Dices, pero bueno, como ese símbolo que tenemos ahí es algo, lo es, y vamos a ver cómo se llega a esas formas. Aquí tenemos una acrótera. Las acróteras eran estas palmetas que coronaban los tejados de los templos. Espero hoy, Lola, Pepe, no cometer ninguna incorrección. El mundo de la arqueología para mí es todavía algo de lo que aprender y mucho. Tenemos una acrótera y fijaros qué cosa más bonita. Esa acrótera es enorme. Tenéis que pensar que este remate se colocaba en lo alto de los templos para ser observable y para ser una parte de belleza de ese templo. O sea, que estamos hablando de una pieza bastante grande. Fijaros cómo recoge más o menos de manera esquematizada las partes de una palmera. Vemos, bueno, le falta el tronco, ¿verdad? Ahí parece que no hay mucho tronco, pero sí que vemos ese capitel, ese capitel que sería la base. Esta parte de aquí la podríamos llamar capitel. El capitel es de donde surgen todas las hojas de la palmera. Para nosotros los jardineros, porque sabéis que yo soy jardinero, tiene una importancia capital también. Es una parte también muy bella y diferenciadora de muchas palmeras, cómo surgen las hojas desde ese capitel. Y luego vemos toda esa fronda, toda esa frondosidad, mejor dicho, de palmas, que también está muy bien reflejada en esta acrótera. Vemos cómo sí que hay una similitud, una similitud muy esquematizada, desde luego, pero ahí está ese carácter estético de la palmera perfectamente recogido, en este caso, en un templo de una de las islas de Grecia. La misma columna podría ser un reflejo incluso del estípite o de ese tronco de las palmeras. Porque mucho de lo sacro, mucho de lo arquitectónico, bebe también de las fuentes botánicas continuamente. Lo que pasa que muchas veces lo hemos olvidado, pero vemos aquí cómo en este fuste de columna tener recogidas en todas las diapositivas el origen, la gran mayoría de las diapositivas serán con piezas de aquí, mientras no se refleje lo contrario, en ese color amarillo más clarito, vemos que también en este capitel, en esta parte alta, mejor dicho, de la columna, tenemos una esquematización también bastante bella de lo que pueden considerarse también unas palmeras. Y vemos que tiene ese reflejo en esa crótera que hemos visto de Grecia. Y vemos cómo también tiene esas volutas bellas, recogidas. Hay una cosa que a mí me gusta mucho que es ver cómo los artistas van conservando muchas de las anatomías de las plantas a lo largo de sus creaciones y a lo largo de los siglos. Y vemos cómo esas volutas de la crótera también en esta columna que estamos a finales del siglo V, es decir, unos cuantos años después de esta crótera, vemos cómo también se recoge esas volutas. Y vemos también una cosa curiosa, ¿qué es eso de ahí? Ahí lo que estamos viendo son los dátiles. Los dátiles también de una manera bastante esquematizada están recogidos, están tallados en esta columna de mármol. Bien, que me voy para atrás, aquí estamos. Vamos a ver que la palmera sobrevuela y sigue sobrevolando los siglos y ya estamos en la segunda mitad del siglo VIII. Estamos ya en un irrap monolítico, emiral, muy bello, yo cuando lo vi con esta venera, con esta concha frontal, me sorprendió a nivel botánico ver el lateral. Vemos el lateral y vemos como tenemos de nuevo una forma que nos es muy familiar, que nos es totalmente conocida, sin necesidad de ser ni jardinero ni botánico y de nuevo tenemos esa palmera muy esquematizada en este mundo árabe. Recordamos que para los árabes la palmera era un ser viviente al mismo nivel casi que el ser humano porque fue creado por Dios el mismo día, como he dicho al principio. Vemos como en este mirrap que seguramente sea una de las piezas más importantes dentro de la mezquita, es el que orienta siempre ese rezo hacia la meca, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero tenemos ahí ese mirrap también bellísimamente tallado. Pero, ¿qué es lo que tiene aquí este mirrap en la parte baja? Fijaros ahí, hay una estética que no hemos visto en las otras palmeras. Tenemos que recurrir quizás a unos cuantos siglos anteriores. Vamos a esta zona Mesopotamia, Asiria, estamos en un desfile de prisioneros y vemos como también hay una palmera tallada. Fijaros qué belleza. A mí como tallan las palmeras en Asiria, en Babilonia, siempre me fascina, ¿no? No hay muchas conservadas, pero cuando hay alguna tienen esa delicadeza y ese realismo, a mí las hojas, las palmas siempre me recuerdan un poco a ese, parecen como un poco plumas de avestruz, ¿no? Un poquito. Bueno, pues aquí es lo que vemos. Fijaros en la base de la palmera. Lo que han hecho en este bajo relieve es tallar lo que les suele ocurrir muchas veces a las palmeras datileras que generan en la base unas nuevas hojas. Es como una propagación de yemas que generan casi como nuevas palmeras o sin el casi en la misma base. De hecho, muchas veces cuando no se podan generan una masa en gente, parece casi como un palmeral solo y a veces es solamente una palmera genéticamente hablando. Bueno, pues ahora ya entenderíamos que esa base de hojas que tenemos aquí son ni más ni menos que una aplicación de una realidad. Aunque veamos una obra de arte muy esquematizada, la realidad siempre está presente de una manera u otra. Bien, vamos a ir a un bronce porque la abundancia de belleza botánica dentro de la colección del Museo Arqueológico de Córdoba toca absolutamente todos los soportes. En este braserillo almohade, siglo XII, es decir, hemos dado un pequeño salto ya hacia adelante, ya estamos unos cuantos siglos después, vemos que también hay una belleza botánica atrapada en uno de los laterales. Ahí, en esa parte baja de esa pata o parte alta tenemos también un símbolo que parece una mariposa. Cuando lo vi por primera vez digo, anda mira, una mariposilla, qué cosa más bonita. Bueno, no es una mariposilla y lo que estamos viendo es de nuevo una esquematización de formas. Hasta en los pequeños detalles, en este caso en este bronce almohade, tenemos de nuevo esa presencia de la reina de las plantas, de la palmera, con su estípite, con esos dátiles que llegan a curvar la infrutexencia del peso. No sé si alguna vez habéis sujetado un racimo de dátiles, es increíblemente pesado, sorprende cómo puede soportar la palmera tantos hilos encima y vemos que también está recogido perfectamente o vemos esa corona de hojas también perfectamente. Y un detalle también muy bello que es cómo crecen las palmeras, esa parte central, las hojas nuevas de la palmera cuando crecen es uno de los caracteres de salud y de fuerza y de vigor que imprime la palmera. Cuando tú ves como jardinero, como agricultor, como amante de las plantas, como botánico, la nueva creación, la nueva brotación de hojas nuevas en la palmera, sea una datilera o en cualquier otra, realmente es uno de esos momentos plenos de belleza dentro del jardín. Y ahí vemos cómo también esa parte central está recogida. Eso es parte del juego de la palmera. Para muchas culturas la palmera significa la inmortalidad, significa el vigor, significa la fuerza de la naturaleza y representar esa nueva brotación es parte de ese juego simbólico detrás de la palmera. La palmera nos la vamos a encontrar en bronces también tan importantes como en monedas. Y esta es la primera pieza del Museo del Prado que traigo aquí para compartirla juntos. Tenemos una palmera de una manera bastante bella, unas hojas de palma arqueadas muy bellas con esos dátiles a tope, además con mucho más saliente, dan una sensación casi de peso con pocas características. Y ahí vemos que no es la única parte de la palmera que aparece en las monedas. En esta otra moneda del Museo del Prado porque la colección de numismática del Museo del Prado es bastante rica aunque no esté expuesta normalmente, vemos también una hoja de palma que es otro de los iconos botánicos más representados en la historia del arte también. Y esa hoja de palmera nos hace este nexo con una de las piezas muchas gracias Manuel por pasarme la fotografía en alta resolución para ver este anillo con victoria una niqué preciosa está alada es posible que tenga también una corona de laurel en la mano pero no es muy claro pero lo que sí que está claro es que tiene una hoja de palma ahora vamos a regresar a ella pero como siempre hay que trazar pues estos nexos entre siglos y artistas nos vamos a ir unos cuantos años después nos vamos al siglo XVI en este bellísimo renacimiento de Tiziano una de las muchas obras maestras del Museo del Prado Felipe II ofreciendo al cielo a su hijo y vemos lo que está recogiendo Felipe II a través de la mano de su propio hijo está recogiendo de un ángel la palma la palma es el símbolo de triunfo militar más antiguo que existe por eso lo vamos a ver en obras muy antiguas en obras realmente bellas también de aquí del museo vemos ese símbolo de triunfo militar claro Felipe II está aquí con uno de los ha vencido en la guerra de Lepanto y aquí estamos viendo pues el fruto de esa victoria con ese símbolo de la palma ahora vemos esa victoria alada esa nique con esa delicadeza tallada en la piedra preciosa con esos foliolos tan característicos de la hoja de palma la palmera también es un símbolo de la victoria conseguida es un símbolo de triunfo evidentemente de triunfo militar pero va unido indisolublemente igual que le ocurre al laurel como veremos después a la paz conseguida y esa paz conseguida la podríamos escenificar en uno de los mejores pues tallistas y lo podríamos decir que es Nicolás de Atrezzo uno de los grandes talladores de numismática y de medallas que tiene el Prado y vemos como lo ha representado junto con otra planta que más tarde veremos vemos aquí esa hoja de palma representando el triunfo militar y vemos una hoja una rama de olivo esa rama de olivo evidentemente tiene ese nexo esa connotación de paz que todavía hoy podemos pues fácilmente detectar la hoja de palma no sólo aparece como un triunfo militar sino también aparece en sitios tan recónditos y tan oscuros y tan apartados como en las catacumbas romanas aquí lo que estáis viendo es una tapa de terracota donde mientras esa terracota estaba húmeda mientras ese barro antes de cocerse estaba blando se hizo una incisión con muy pocos trazos simbolizando ese martirio porque aquí lo que simboliza esa hoja de palma es el martirio de un cristiano que ha sufrido el asesinato por parte de las tropas romanas de los soldados romanos normalmente entonces estamos viendo como también esta hoja de palma sigue recogiendo simbologías a lo largo de los siglos y los cristianos también hacen suya la hoja de palma igual que lo hicieron antes los árabes igual que lo hicieron antes los asirios y los babilonios o los griegos también por supuesto y para quizás olvidarnos o no un poco y dejar de lado la palma vamos a una pequeña fantasía incluido tres pequeñas fantasías que no tienen quizás mucha realidad botánica en esta conferencia una tiene que ver con este vaso un vaso romano que lo primero que me llamó la atención cuando lo vi con Pepe fue la parte de baja y luego vi unas formas bastante extrañas puede que sea esto puede que no pero me gusta pensar que quizás detrás de esas escamas de esas bases puede que haya un pequeño nexo con los troncos de las palmeras cuando se recortan dejan esa base de la hoja perfectamente localizada en ese estípite y también vemos en la parte alta quizás lo que a mí me parecieron unos dátiles es posible que no lo sean eso no sé si es barbotina también ¿eso es aplicado con barbotina? molde ese es molde todo es molde menos lo de abajo entonces vemos ahí quizás un eco a dátiles no lo sé pero me gusta pensar que quizás hay algo detrás de la palmera también en este en este vaso hay ahora un salto vemos una pieza que quizás no sea tan musealizable o quizás no nos hayamos fijado tanto como en esta fuente que tenemos en el patio en uno de los patios de aquí del museo y vemos una zona que me llama la atención son estas estos roleos tenemos aquí unos roleos de clara inspiración vegetal esto lo podríamos tener muchas personas en el cuarto de baño de nuestra casa o en cualquier lado ¿no? nos lo podríamos encontrar prácticamente en cualquier lado y es que al final de nuevo pues estamos siempre recogiendo mucha de la esencia botánica de muchas cosas del pasado y ahí vemos que quizás para hacer ese nexo nos tenemos que fijar en este mundo romano y vamos a ver aquí unos roleos de lo más peculiar otro de los relieves que me llamó mucho la atención una muy bella calidad técnica también a nivel botánico por supuesto y vemos aquí un amasijo de cosas ¿no? vemos también por aquí algún ave vemos por aquí algún tipo de reptil vemos una mezcla de plantas que podrían ser estas plantas aquí tendríamos que recurrir también a un precedente un precedente con mayúsculas ¿no? ojalá que encontráramos también aquí un Arapacis que cosa más maravillosa es uno de los sitios que en Roma se te desencaja siempre ¿no? la admiración ¿no? cuando estás delante y dentro de este Arapacis Augustae pues no puedes más que exclamar de belleza ¿no? y vemos que quizás ese es el nexo de ese friso porque también como aquí vemos en este bajo relieve vemos pues esta belleza botánica ¿qué es lo que hay detrás de este bajo relieve? pues hay una mezcla de formas botánicas continuas muy considerables de hecho hay personas como Julia Caneva de la Universidad de la Sapienza de Roma que ha puesto nombre a todas las plantas yo creo que es bastante complicado llegar a colocar un nombre a todas las plantas porque aquí hay muchos referentes botánicos sí desde luego pero no siempre hay o no siempre tiene que haber bajo mi punto de vista una especie detrás pero lo bonito es ver como en esta antigua Roma creaban formas inspiradas continuamente en la observación detallista del entorno y eso es bellísimo vemos que por ejemplo una de las cosas que siempre es recurrente en este tipo de bajo relieves son los zarcillos los zarcillos todos los que hayáis visto alguna vez una viña una parra que es más que evidente que la gran mayoría aquí habréis visto estos muellecitos que es una transformación de la hoja que utiliza la parra y otras plantas trepadoras porque la parra es una planta trepadora para escalar para asirse para unirse a otras plantas y poder alcanzar mayor cantidad de luz y ahí veríamos esos muellecitos que sirven de base que sirven de esquema para que estos grandes artistas del pasado agolpen formas distintas en estos bajo relieves y otra por supuesto que no puede faltar otra forma de la que nos vamos a hartar ahora un ratito de oír hablar del acanto es con estas hojas verdes de esta magnífica especie el acanto era una de las plantas más cultivadas en los jardines grecorromanos por su exuberancia por sus hojas verdes hay que recordar una cosa en la península ibérica y en todo el mediterráneo realmente no tenemos plantas con muchas hojas grandes no estamos en los trópicos los trópicos es lo más habitual que tengamos una hoja que incluso podría ocultarnos por completo una hoja grande vigorosa de color verde que renace todos los años es algo que para todas las civilizaciones ha sido y es un referente a nivel estético y a nivel simbólico para los romanos que simbolizaba el acanto pues esa renovación esa iba a decir resurrección pero para los romanos sería un poco delicado emplear esa palabra ¿verdad? pero es esa renovación de ciclos que es lo que ocurre con el acanto cuando termina de florecer todos los que lo tenéis en el jardín soléis estar acostumbrados a ver esos ciclos después de florecer el acanto se queda exhausto y después de echar ese fruto muchas veces se viene abajo y retoña desde la base con las lluvias del otoño y crea una nueva vegetación totalmente rica este acanto tendría que sonar o quizás no es una foto cogida del acanto que está en el primer patio en una maceta de terracota cogí la foto para utilizarla en esta conferencia y aquí vemos cómo en estos caulículos cómo en estos roleos estamos viendo cómo las hojas del acanto están presentes de una forma u otra vamos a ver que no siempre será tan realista vamos a ver que otras veces nos costará verlo tenemos un friso también aquí del templo de culto imperial bellísimo también una calidad apabullante delicada con unas flores extrañas mezcla de otras cosas estos pétalos porque eso es una flor estos pétalos me gustaría saber si alguien los ha visto alguna vez en la realidad seguramente que me contéis que no porque aquí lo que estamos viendo es esa creación de los artistas son esas licencias artísticas tan bellas que utilizaban ya desde tiempos pues eso antiguos vemos cómo el acanto de nuevo está presente en pequeñas partes y quizás en esos pétalos porque también estos pétalos de aquí beben de las formas dentadas de los acantos otra de las piezas maestras el otro día estuve en Mérida por trabajo y vi cómo también hacían un guiño a esta toracata que cuidáis en este museo otra de las piezas que más me ha sorprendido en esta magnífica escultura y colosal de tamaño enorme como sabéis tenemos también una botánica en la coraza de nuevo tenemos aquí unos caulículos que están pues de nuevo inspirados en esa pues en esas formas botánicas vemos cómo esos roleos también están presentes y de nuevo vemos cómo el acanto está también bien descrito en esa coraza quizás con alguna simbología quizás con ese deseo de inmortalidad o de renovación que se desea para los gobernantes o los gobernantes deseaban para sí mismos quizás vemos cómo estos estas formas de los arcillos también se recogen ya en el periodo de dominación árabe en la península y vemos cómo en estas basas califales también tenemos de nuevo esos roleos vegetales esas formas inspiradas perfectamente en toda esa botánica bella donde de nuevo los zarcillos donde de nuevo esa estructura tan peculiar pues es la base de esa creación botánica y nos vamos a otra de las creaciones botánicas maravillosas del periodo árabe que podemos disfrutar aquí en Granada en tantos sitios que son estos frisos de atauriques estas pues esta botánica sintética esquematizada tan bella tan espectacular tan única que realmente cuando empiezas a fijarte en los detalles vas caminando por cada una de esas de estos roleos de estas formas tan intrincadas ves que hay un esquema que hay una geometría muy bella y una creación artística suprema bueno que es lo que tenemos detrás de estos atauriques pues lo que tenemos es ni más ni menos que algunas pues formas botánicas bastante evidentes tenemos por un lado quizás una sintetización de una síntesis mejor dicho de racimos de uvas muy probablemente y también tenemos una síntesis de lo que podrían ser las alcachofas otra de las plantas que se llevan cultivando desde hace muchos siglos entonces vemos también como aquí hay un grado de realismo detrás de toda esta síntesis detrás de esta geometría aparentemente sin sentido también tenemos formas y hay algo más aquí pero vamos a recurrir ahora a otro bronce vamos a regresar al metal vamos a regresar al metal para ver este precioso pebetero que tiene mucha botánica detrás simplemente con este pebetero ya podríamos dedicarle un buen rato a desgranar todas las formas botánicas pero solo nos vamos a quedar en una forma más regresamos para ver como estas formas botánicas se van repitiendo esa forma botánica que tenéis ahí si la conserváis con vosotros vais a ser capaces de verla en más sitios dentro de lo que es el museo arqueológico de Córdoba y vemos que se van repitiendo viene otra de las fantasías una de las fantasías que quizás me gustan más es este tablero que tenemos aquí califal siglo X de nuevo hay una forma que ya sonará que es perdonad que me ha adelantado es la zona central esta parte que parece casi como el emblema de un mosaico vemos que tiene una forma que seguramente ya podemos reconocer después de lo que hemos visto antes y vemos que quizás lo que hay detrás de esas flores quizás podrían ser jazmines hay algún rasgo de como se podría decir de certeza aquí no, no lo hay la generalización de formas la esquematización es absoluta a pesar de que sí que los guardan cinco pétalos el artista sí que parece que hay una nervadura de algún tipo marcada una zona central donde puede haber unos estambres puede haber detrás unos jazmines no lo sé pero a mí me gusta pensar que quizás sí pero bueno ahí se queda vemos la parte central a modo de emblema como he dicho tenemos de nuevo formas que hacen guiños dentro de la colección podríamos ir saltando de pieza en pieza dentro de las piezas del museo arqueológico de Córdoba para ir encontrando un relato que va sobrevolando los siglos la palmera de nuevo vuelve a aparecer y vemos como las formas aunque haya algún siglo de diferencia pues parece que siguen ahí vigentes y vamos a ver que tenemos a veces formas que no se pueden detectar cuál es el origen o sí de momento vamos a solamente verlas de momento vamos a dejarlas pues vamos a tener esta visualización de esas formas de nuevo tenemos una especie de roleos ¿no? que se suelen llamar palmetas digitadas o palmetas enlazadas creo recordar bueno vamos a ver qué hay detrás de esta cerámica vidriada que el otro día recordé y aprendí de nuevo con Pepe la cerámica vidriada de verde y manganeso y vemos como también tenemos aquí un bellísimo ataifor también con una presencia también de unos roleos vegetales en toda la orla orlando todo todo este ataifor que son bastante similares a este de aquí vamos a ver si luego podemos llegar a alguna conclusión porque las formas parecen tan esquemáticas las formas parecen tan irreales que parece sacado del sueño o de la imaginación de un artista bien vamos a una de las piezas más queridas del museo es de esas piezas que dan ganas de abrazar un poco o de acariciar menos mal que no lo hacemos porque ya le habríamos borrado ya hasta el último trocito pero vemos en este cervatillo tan bello de nuevo como la botánica lo está recubriendo todo está plenamente recubierto de una botánica muy bella no queda ni un centímetro casi de su cuerpo a sección de la cara de la cabeza sin un tallado perdón sin un tallado de esas hojas esos roleos vamos a ver que también de nuevo aquí podríamos hacer un nexo con otras piezas dentro del museo y una de ellas por ejemplo podría ser este jarrito califal en este jarrito también podríamos ver que tenemos unas formas vegetales en la parte baja unas formas vegetales en la parte baja que recuerdan ligeramente también a esos roleos que están tallados de una manera tan bella dentro de ese bronce del cervatillo ahí lo veríamos no es evidentemente no es idéntico pero sí que sigue un esquema de base bastante peculiar y bastante bello ¿qué hojas podrían ser? difícil pero quizás se puede llegar algún día a trazar nexos porque los modelos están presentes es algo que los modelos están siempre presentes solo hay que retrotraerse solo hay que comparar e intentar llegar quizás un poquito más lejos siempre con un grado de realismo no se puede llegar a todo y damos un salto a otra de las piezas también bastante características dentro del museo esta pata de mesa con esa cabeza de león tan increíble llena de fuerza que yo cuando la vi el otro día por primera vez pensé en dos cosas la primera por supuesto en uno de los bronces más magníficos del mundo antiguo que existen que es la quimera de Arezzo una de las creaciones también en ese caso etrusca increíble es de esas piezas que la recorres una y otra vez le das una y otra vuelta porque no te puedes creer que tenga tanta fuerza tanto vigor tanta comunicación con el espectador como está teniendo esa cabeza de cabra esa cola de serpiente increíble en ese grito mudo ahogado de la cabeza del león vemos que esta quimera de Arezzo pues tiene también esa nexo esa comunicación con esta quimera de Córdoba tan peculiar de repente vemos una mezcla de piezas ninguna de las dos son reales ninguna de las dos ninguna de las dos son posibles que existieran en la realidad pero vemos ese nexo vemos esa imaginación vemos todo ese canto de lo antiguo que se va recogiendo también en piedra y en bronce como aquí por cierto esta pata de león la otra cosa a la que me recordó el otro día cuando la veía con Pepe fue esta cabeza del curso de Goya me recordó no sé por la fuerza un poco los artistas del presente hacen lo que se hace siempre pues recoger la fuerza del pasado desde luego y esas quimeras siguen sobrevolando los siglos porque ojo no he dicho de que está naciendo este león ¿de qué están haciendo? pues evidentemente de hojas de acanto también aquí tenemos las formas esquematizadas de las hojas de acanto también muy bellamente recogidas y estamos viendo una quimera una mezcla de lo vegetal y de lo animal de una manera también bastante apabullante esa mezcla de lo animal en este caso de lo humano y de lo vegetal de nuevo a través del acanto la podemos ver en piezas como esta del Museo Lázaro Galdiano un museo pequeño pero no menor dentro de nuestro panorama nacional está en Madrid y es un museo bellísimo que incluso tiene hasta un bosco para que nos hagamos una idea de la importancia de su colección y vemos como aquí también ese acanto está presente y vemos como el acanto está presente de la misma manera que en la pata de la mesa del león la podemos encontrar también en este caso no está naciendo un león pero sí que está naciendo Santa Ana la Virgen o incluso el niño Jesús en la parte alta con esas formas tan clásicas vemos como el éxito compositivo narrativo botánico del acanto no ha cesado desde que se incluyó en los jardines y en las primeras obras de arte ya desde el mundo clásico aquí tendríamos el origen del acanto que estamos viendo y que vamos a ver la misma maceta que tenemos aquí a pocos metros de nosotros y vemos como este acanto nos va a ir acompañando en claro una de las creaciones más habituales dentro de lo que es el mundo clásico los capiteles corintios hay una leyenda que dice que el escultor riego Calímaco un día visitando un cementerio vio la tumba de una niña en esa tumba de la niña de la pobrecita había dejado la nodriza una cesta con juguetes con muñecas y Calímaco lo que vio es que al pie de esa cesta con muñecas estaba creciendo un acanto eso le dio la idea en teoría legendaria de crear el capitel corintio con esas hojas de acanto que están presentes y que lo vamos a ver desde aquí en la colección del museo desde ese siglo I después de Cristo este es el gran capitel corintio que tenemos el enorme que tenemos en uno de los patios enorme y vemos como también pues aquí sí que hay un grado de realismo pero vamos a ver como las formas se van a ir deshaciendo y eso es muy bonito ver como los artistas iban trabajando sobre formas anteriores aplicando a veces todavía más una esquematización lo que nos da una idea de cómo es el arte también a nivel botánico vemos como aquí mediados del siglo II hemos pasado ya ciento y pico años quizás o solamente cien años pero vemos como el acanto todavía sigue siendo muy reconocible además con este arqueado tan característico un arqueado bellísimo que es el mismo arqueado que hace las hojas del acanto en el jardín en la naturaleza un arqueado gracil un arqueado también muy bello y plenamente recogido por todos estos artistas vemos siglo III avanzamos un siglo más vaya aquí ya vemos una mezcla muy bella dentro de este mismo capítulo vemos como tenemos una forma más naturalista en la base y una forma quizás un poco más sintética anda esto me recuerda algo que hemos visto antes una forma más sintética en esta parte aplicada esto creo Lola que sería Pepe con trepa ¿no verdad? sería con una talla más sofisticada y vemos como tenemos también zonas de los templos de los edificios sagrados o institucionales como esta de esta ménsula donde también el acanto hace presencia de otra forma y la vemos recogida en las distintas partes de esta de esta ménsula o también la sorpresa botánica aquí también tenemos podríamos dedicar hoy una conferencia entera y exclusiva a todas las flores con rasgos un poco imaginativos dijéramos dentro de la colección del Museo Arqueológico y una de ellas podrían ser todas las flores que aparecen en los frisos columnas y en otras piezas del museo y vemos una que a mí me llama mucho la atención es una rosa silvestre bueno tiene solo 4 pétalos los rosales tienen 5 creo que muchas de las personas que estáis aquí sois plenamente conscientes de eso pero hay siempre una transformación de formas y hay siempre un interés por parte de los artistas en simbolizar algo quizás sin llegar a dejarlo de una manera explícita igual que si alguien hace un retrato hoy no esperamos ya porque nuestro concepto del arte es un poquito distinto al que era en esta época o en otras a lo mejor no ha evolucionado tanto que ese retrato no tiene que ser una fotografía quizás de la persona pero si recoger su esencia o al menos hacerse servir de partes que la hagan reconocible será esto no digo que sea una rosa pero varios detalles de realidad muy grácides como estos pétalos acorazonados igual que tienen las rosas silvestres y otras muchas rosas también o esa gracilidad bueno quizás puede haber detrás una rosa silvestre esa rosa silvestre además está enmarcada por este roleo tan bello de hojas y frutos de laurel bien realidad más evidente aquí de nuevo con el acanto en esta cornisa tenemos de nuevo pues siglo I como el acanto aparece tocándolo todo y no podía dejar de estar presente igual que ya unos cuantos siglos después con este arte visigodo en este capital de los evangelistas tenemos unas formas que fijaros aquí como el acanto ya tiene otra personalidad aquí el artista le ha dado una personalidad distinta a la del mundo grecorromano y bueno también reconocible ¿por qué? bueno porque es que no podría ser otra hoja porque si a alguien le dan sin saber nada de arte esta hoja y le dicen reconoce esta hoja ¿qué hay de realidad detrás de esto? seguramente que sería bastante complicado pero si nos basamos en los antecedentes no es tan complicado antecedentes botánicos y aquí vemos un capitel corintizante vemos mundo árabe un capitel emiral vemos como también embebe de todo este mundo clásico y vemos también como el acanto está ahí plenamente recogido y esto nos hace un nexo con esta esta orla este roleo que hemos visto antes aquí lo que estamos viendo es esas palmetas digitadas que normalmente se suelen dejar siempre como palmetas digitadas no son bajo mi punto de vista más que las hojas de acanto unas hojas de acanto esquematizadas donde esos dedos son ni más ni menos que todos esos recortes que suele tener el acanto o la base está perfectamente recogida entonces vemos como lo que han hecho estos artistas en esa cerámica de verde y manganeso es recrear esos roleos con solamente hojas de acanto de una manera bastante bella y vemos como la esquematización continúa y no para y vamos a otro capitel en este caso un califal y vemos como ya aquí las formas vaya parece que se han perdido donde es aquí el acanto me cuesta ver el acanto pero quizás lo vamos a entender más si vamos a otro capitel y vemos como el acanto sigue aquí presente con esos recortes y hacemos esa comparativa con esas palmetas digitadas que de nuevo refrescamos que es el acanto y vemos que ya la esquematización llega a niveles apabullantes si hay que decir si eso es acanto evidentemente nadie diría que es acanto no hay una intención de reflejar una realidad pero si está ese tributo a lo clásico si está ese tributo a los modelos antiguos o anteriores porque no estamos lejos de ninguna otra época donde se representaba el acanto y vemos que en este caso los artistas solamente querían recoger la esencia de esa caída grácil de la hoja sin ningún pretexto sin ninguna intención de realismo muy bello a mí a veces estos capiteles me dan la sensación de que empezaron simplemente porque alguien tenía prisa en terminar algún templo o alguna cosa y los dejó casi sin tallar sin dar el tallado final verdad pepe y ya aquí la esquematización absoluta aquí ya ya no sabemos ya ni lo que hay de vegetal pero bueno ahí está esa canto sobrevolando los siglos llegando hasta este siglo XII incluso vamos a ver otras hojas y para ello nos vamos a retrotar de nuevo al mundo romano mosaico de los poetas o de los filósofos también porque lo he leído por ahí de los escritores incluso eso tendría que haberte consultado antes Pepe bueno pues aquí tendríamos ese mosaico tan bello donde varias de las testas varias de las cabezas están coronadas evidentemente y muy probablemente por algo que no puede ser otra cosa más que las coronas de laurel muy probablemente ¿por qué? porque el laurel era una de las plantas que se solían utilizar para coronar a los poetas era un símbolo de la inmortalidad que iban a conseguir con sus letras de hecho pues hoy en día pues adoramos leemos memorizamos nos emocionamos con poesía y con letras de hace miles de años incluso y aquí vemos en este parnaso como está el mismísimo dios Apolo a la vez coronado con una corona de laurel está coronando gracias a sus musas está coronando a uno de los poetas ofreciéndole esa inmortalidad que va a alcanzar con sus letras con su poesía con su arte y vemos como esas coronas aparecen como no podía ser de otra manera también en las cabezas de los gobernantes reyes emperadores como en esta antigua Roma vemos como están coronadas también las cabezas con una corona de laurel esa corona de laurel era ese triunfo también es una mezcla todas esas plantas no tienen un significado único son un poco como esa multiplicidad de simbologías que muchas veces albergan el laurel también tenía en el mundo romano e incluso a día de hoy un carácter protector se decía que donde creciera el laurel no iba a caer un rayo por ejemplo o incluso muchas personas incluso a día de hoy llevan en la cartera laurel para tener más dinero entre otras cosas siete hojas de laurel eso me dijeron una vez así que eso es curioso claro son plantas que sobrevuelan los siglos son plantas a las que se va ligando cada vez más y más simbología son plantas en definitiva que además son muy fuertes una planta débil una planta que no tuviera algún rasgo anatómico bello y que fuera fácilmente enfermiza pues no no sería de consideración pero el laurel todos sabemos cómo es un incendio podría arrasar el laurel por completo pero luego que va a ocurrir con las siguientes lluvias con las siguientes riegos va a brotar de la cepa es una planta realmente superba y esa pues esa característica esa connotación de fuerza pues es normal que traspasara también a sitios como una cabeza de un emperador o de un rey o de un gobernante cualquiera y vemos que también hay testas también hay cabezas coronadas ya por otras cosas en este mosaico vemos hay una parte que está restaurada evidentemente pero vemos una cabeza coronada cabeza coronada con hojas de vid con hojas de parra claro aquí ya entramos en otro terreno ¿en qué terreno? en el terreno que vamos a ir desvelando a medida que evolucionemos con estas diapositivas regresamos a mi rap a este a esta pieza superba delicada sencilla en apariencia pero muy sofisticada a nivel botánico y nos vamos a detener ahora en los laterales también de nuevo pero antes vimos la palmera ¿la recordáis? ahí abajo a la derecha vemos esa forma de la palmera ahora nos vamos a detener en la parte superior en esa curvatura lo que nos encontramos es claro está a una vid aquí tenemos de nuevo un cuadro del Museo del Prago Tomás Yepes un pintor muy naturalista en este barroco representa una mata una cepa de parra de porte bajo de pie bajo y vemos como las formas están plenamente recogidas como la hoja una hoja palmeada que sencillez ¿verdad? de formas muy sencilla pero ahí está vemos también el que anda los zarcillos ¿cómo no? es que una parra sin zarcillos no es una parra parece que nos falta algo y además a mí siempre me hace mucha gracia ver a un niño cuando coge y por primera vez ve un zarcillo siempre es como un muelle eterno ¿no? y se vuelve y ahí tenemos el zarcillo y ahí tenemos de nuevo el racimo de uvas un racimo de uvas en el cual el tallador de una manera muy modesta porque no ha aplicado una gran cantidad de realismo detrás de esta obra sí que ha representado por ejemplo las alas esto se suelen llamar alas u hombros entraríamos ya en otra conferencia con las uvas que también la tiene y vemos como tenemos aquí una parte que está más destacada dentro de lo que son las uvas y vemos como el artista anónimo también ha representado esa forma tan curiosa del racimo de uvas bien si hay que hablar de uvas si hay que hablar de parra tenemos que hablar de dioses y vámonos a Dioniso el dios griego del vino aquí tenemos como en este taller en esta escultura de taller romano evidentemente muy restaurada en siglos posteriores ojalá que nos llegaran así las esculturas ¿verdad? pero no siempre es así no sabemos tener esa suerte aunque algunas veces sí sobre todo en Italia y en otros sitios bueno pues vemos esa belleza de un Dioniso muy joven está sujetando en la mano pues evidentemente es el dios del vino y ahí tiene pues ese racimo de uvas ese racimo de uvas aquí no hace falta ser muy botánico tampoco para identificarlas y vemos como también en la cabeza parece que tiene adornándole pequeñas uvitas ¿no? tenemos pequeñas uvas que están orlando la cabeza o quizás no porque lo que tenemos aquí detrás son los frutos de la hiedra la hiedra es una de las plantas que está ligada indisolublemente a los ritos dionisiacos o los ritos báquicos entonces ¿por qué? porque llevando coronas de hiedra se decía que se alcanzaba el éxtasis el éxtasis místico sin caer en la embriaguez porque perseguía estos rituales dionisiacos o báquicos era alcanzar ese éxtasis místico ¿no? alcanzar esa comunicación superior con los dioses quizás pero sin caer en la borrachera bueno pues por eso la parra y la hiedra están muchas veces representadas en el mismo plano en la misma obra encontramos aquí hiedra encontramos aquí parra da igual que sean esculturas da igual que sean bronces da igual que sean pinturas que muchas veces las dos plantas las dos especies conviven gracias a esta herencia grecorromana y vemos entonces como las hojas también están representadas no las hojas que quizás pensamos más de la hiedra que son estas hojas trepadoras y son esas hojas recortadas esos son los tallos trepadores de la hiedra lo que vemos normalmente representado en estos en estos lugares suelen ser las hojas de fructificación de floración y de fructificación de la hiedra por eso no son tan recortadas pero fijaros en el grado de realismo como sí que el artista ha dado esa nervadura central perfecta detallista para simbolizar para significar esa hoja de hiedra perfectamente y nos vamos a un sitio muy especial porque estas señoritas que tenemos aquí las ménades que eran las acompañantes de los rituales báquicos eran mujeres que danzaban frenéticamente agitando el tirso que vamos a ver lo que es ahora acompañaban a el dios Baco o a Dioniso en sus ceremonias y vemos aquí una de las bueno una de las ménades más maravillosas de toda la historia del arte y la tenemos muy cerquita la tenemos en el museo del prado y vemos que ese tirso lo que es ni más ni menos son esas estructuras que sujetan en la mano y que hacen una connotación con el tirso más simbólico o más sencillo el tirso más simbólico es esa vara con una piña algunas veces se ven representaciones con ese lacito al igual que podríamos encontrar en este fresco del museo de Nápoles el museo arqueológico de Nápoles ahí vemos a Dioniso mejor dicho a Baco estamos en el mundo romano y vemos ese tirso que bueno vemos que tiene una diferencia bastante bastante grande con las nuestras de las ménades y vemos que ahí ya no nos cuesta reconocer las formas de la hiedra ni en el fruto ni en la hoja vemos tanto unas como las otras perfectamente representadas o vemos aquí también la parte de la caña la parte de la caña es una planta en concreto no la he identificado yo es algo que se sabe se utilizaba la caña eja la férula y vemos como los rasgos de realidad están perfectamente recogidos por este exceso artista anónimo y vemos como ha recogido esa manera de ramificar a izquierdas y a derechas de una manera muy sencilla muy eficiente y también las acanaladuras centrales que tiene esa férula esa caña eja bien pues porque he traído estas ménades aquí porque tenemos un nexo precioso dentro del museo arqueológico que es este vaco cuando el otro día Pepe me dijo bueno mira que vaco le falta el tirso y voy que bien música para mis oídos porque bueno pues ya tenemos otro nexo botánico muy interesante con ese ese tirso aquí lo que llevaría este vaco adolescente sería eso una caña coronada bien por una piña bien por algo más sofisticado no lo sabremos o no sé si se sabe no sé si habrá otros precedentes no sé si habrá otros modelos donde se podrían pues sacar las similitudes y nos vamos de este vaco adolescente a un vaco muy famoso que todos tenemos en la retina desde que íbamos al colegio o al instituto con Velázquez aquí tenemos a Velázquez los borrachos el triunfo de vaco y vemos como el propio vaco aquí lleva una corona una corona de hojas de parra pero a la vez de nuevo está coronando al noble con una corona de hiedra de nuevo vemos ese nexo entre dos plantas indisolublemente unidas en muchas obras de arte como he comentado con anterioridad y otra de las grandes obras maestras otro de los grandes hitos de este museo arqueológico de Córdoba este joven danzante otra de esas piezas que enamoran por la gracilidad por el movimiento por la belleza parece que está hecho sin esfuerzo es de esas piezas siempre que de obras de arte que dices mira que sencillez y es todo sofisticación lo bonito de hacer algo sencillo aparentemente pero que bebe de una sofisticación extrema ¿no? como es este joven danzante en ese joven danzante también lo que me sorprendió fue encontrarme de nuevo con los frutos de la hiedra normalmente se suelen atribuir a otras especies normalmente parras y aquí lo que bajo mi punto de vista tenemos es de nuevo esos frutos de la hiedra tan característicos tan llamativos tan útiles para la fauna los que tengáis hiedras en vuestros jardines no las podéis dejar que fructifiquen que lo alimentan a muchos pajarillos en el invierno y eso les viene muy bien ahí tendríamos pues esta hiedra que recoge pues de nuevo todos esos rituales báquicos o anteriores dionisiacos bien también la hoja está también tallada ahí y de una manera muy bella muy delicada yo la primera vez cuando la vi me parecía más una orejita de un fauno pero es más bien la hoja de fructificación de una hiedra y claro ahora ya no nos costará irnos hasta ser más que tenemos aquí a un fauno y a un vaco adolescente y encontrar de nuevo esos frutos de la hiedra la hiedra sobrevuela de nuevo los siglos es una de las plantas más utilizadas en las obras de arte hasta el nivel de que en el Museo Nacional del Prado tenemos que es la planta más representada en todas las obras de arte ya no recuerdo la cifra exacta sabéis que tengo analizada toda la colección a nivel botánico del Museo del Prado obra expuesta y parte de la que no lo está y hay cientos de hiedras en las pinturas y las esculturas del Museo del Prado no es casual si estamos viendo que desde la antigüedad clásica la hiedra es una de las obras una de las plantas más predominantes bien vamos a irnos a otra planta y este sarcófago guarda para nosotros otra sorpresa que no me hizo falta analizar porque ya en la misma en el mismo título en la misma cartela o como me dijo Pepe el otro día pues tenemos aquí olivos unos olivos evidentemente representados de una manera muy esquemática muy esquematizada pero bueno ahí tendríamos también esas cestas llenas de aceituna y aquí me sirve para hacer un nexo muy bello con un un pequeño artilugio también botánico aquí lo que tenemos es una cesta una cesta pues me sale cosida me sale armada no me sale el verbo pues compuesta y lo dejamos ahí con mimbre de una manera muy bella cestas que se siguen vendiendo y se siguen haciendo me quedé sorprendido cuando vi que se pueden comprar y no sé hasta me dan ganas de comprarme una para ir a comprar el pan son un poco grandes la verdad ahí la tendríamos detalles de etnobotánica de utilización de plantas también tenemos muchas en el mundo clásico y eso es muy bello también de experimentar y de ver bien el olivo no es la única vez que aparece en la colección del Museo Arqueológico de Córdoba sino que también tenemos aquí este denario y vemos aquí una minerva sentada con uno de sus atributos en la mano una rama de olivo como no podía ser de otra manera minerva Atenea Atenea griega fue la responsable de regalar el olivo a la ciudad de Atenas y desde entonces claro es un símbolo tanto de la ciudad como de la propia diosa Atenea o Minerva en este caso ahí vendríamos ese olivo y estamos hablando de un árbol muy mediterráneo como es el olivo pero es que aquí tenemos otro árbol mediterráneo increíble damos un salto de unos cuantos siglos parece que no nos queremos despegar mucho del mundo romano del mundo clásico nos vamos a ir de un salto grande a este siglo XV y vamos a ver que también en estos azulejos bellísimos llenos de una botánica también hay mucha botánica aquí también pero nos vamos a detener solo en una cosita en una cosa que es un árbol imprescindible dentro del mundo pues también grecorromano y del mundo clásico e incluso de nuestra cultura de nuestra cultura actual el ciprés el ciprés tan presente en todo el arco mediterráneo también tiene acogida de una manera muy bella en estos azulejos uno de esos árboles que siempre ha significado esa conexión entre el cielo y la tierra a que siempre se le ha asignado ese poder un poco a veces mediador entre los hombres y las deidades que habitan allá arriba aquí tendríamos esos olivos en un entorno ya más cristiano y vemos de nuevo parece que esa luz que nos acompaña de esta lucerna nos lleva de nuevo al mundo clásico y aquí hay una de las piezas delicadas que a mí más me gusta a mí las lucernas siempre que las veo en un museo de arqueología me encantan siempre me encantaría ese estilazo que tenían antiguamente cómo iban a sus habitaciones con estas lucernas yo me los imagino por la noche pasando por el peristilo así mirando un poco la llama que quizás hacía una noche un poco ventosa y bueno aquí vemos una cosa bastante curiosa ¿no? sabéis que las lucernas se rellenaban a través del discus que es esta parte de aquí se rellenaban de aceites ¿no? de hecho hay una lucerna que a mí me gusta mucho en el museo de Huesca para el museo de Huesca hice un itinerario botánico permanente y allí tiene una lucerna que en el discus tienen tres hojas de olivo o sea que fijaros que cosa más bella ¿no? poner la planta de la que se saca el aceite que hay dentro ¿no? entonces esos detalles bueno ¿qué es lo que tenemos aquí? para mí desde ya quizás de una manera pues totalmente subjetiva es una lucerna amatoria ¿por qué? lo vamos a ver ahora porque ha recogido dos plantas que son muy ligadas al mundo también clásico como son la chirivita la margarita de toda la vida de los céspedes o la fresa silvestre las dos y las dos parece que están representadas en la parte externa ¿no? tenemos por un lado el fruto de la fresa y por otro lado tenemos el de la flor la influorescencia mejor dicho de las chirivitas las chirivitas era una planta que aparece en mucho en muchas de las connotaciones también con resonancia antigua la chirivita por ejemplo decoraba y decora porque gracias al paso del tiempo o no se ha salvado parte de la puerta de Istar en Babilonia y la puerta de Istar además de todos esos leones y animales fantásticos también hay unas margaritas que siempre se le atribuye que son chirivitas la chirivita es una de esas plantas magníficas únicas en el mundo romano además tenían una connotación poderosísima además de que curaban porque era una planta que cerraba las heridas era muy querida por los propios soldados también tenía una connotación amorosa romántica ¿por qué? porque era el atributo de Afrodita la Afrodita griega o la Venus romana era una de las flores que tenían atribuidas o también la fresa desde el mundo clásico desde el mundo antiguo la fresa es un símbolo del paraíso con esa simbología de paraíso también que podríamos trazar a lo largo de los siglos entonces vemos como es una lucerna muy especial con esa fresa y con esa margarita pues ligada a Venus hasta el propio Discus si nos fijamos tiene un eco a esa margarita tiene esas lígulas como se llama botánicamente apropiadamente esos pétalos de la margarita y de frutos porque hemos hablado de la fresa nos vamos a internar en una recta final ya que nos va a llevar a la finalización de la conferencia a este relieve este relieve el eusino tiene pues aquí un poquito más castigado por el paso del tiempo pero todavía muy bello con esas esas formas que todavía conserva tenemos desde luego una cornucopia una cornucopia que pues bueno como todas las cornucopias habitualmente o normalmente la gran mayoría de ellas tenían una gran abundancia de frutos este cuerno de la abundancia que es otro de los nombres que tiene la cornucopia y ahí vemos que esa cornucopia nos lleva a uno de los sitios más apabullantes dentro del museo arqueológico de Córdoba en cuanto a botánica se refiere unas pocas pinceladas porque este este relieve también podría ser otra de las piezas que podrían articular ella sola una conferencia entera podríamos encontrarnos frutos y bueno esto no sería un fruto propiamente dicho botánicamente sería un cono es un cono una piña de de un pino piñonero con una forma un poco esquematizada para ir a tendríamos en el mundo romano no es raro encontrarnos con con las piñas desde luego otro de los momentos botánicos muy habituales dentro del mundo romano es el roble aquí lo vemos además una especie en concreto el kercus robur o puercus que habría que decir correctamente si se pronuncia en latín con de manera apropiada aquí estaríamos viendo la manera recortada de las hojas de este roble esta no esta no esta de aquí sería de una parra que hay más arriba una gran hoja estas sí que serían las hojas recortadas también de ese roble o el fruto el fruto lo vemos con un largo pedúnculo de hecho ese rabito es lo que produce la diferenciación del roble de este roble de otros el roble tiene una importancia capital en el mundo romano porque era un árbol que estaba atribuido a Zeus Júpiter Zeus o a Júpiter dependiendo de de los griegos o de los romanos y vemos que es un árbol entonces con un gran vigor de nuevo antes hemos recordado el laurel un árbol o un gran arbusto también pues con una gran fortaleza el roble bueno yo creo que yo creo que no hay ni una sola civilización del mundo mediterráneo que no tenga alguna expresión del estilo fuerte como un roble pues ese fuerte como un roble lleva también a la utilización del roble con esa simbología el dios de los dioses Zeus o Júpiter pues tenemos como el atributo no podía ser otro que un gran árbol fuerte que llega a ser fácilmente milenario y de la misma manera nos podríamos encontrar las coronas de roble esto podría ser un roble parece que sí además hay unos frutos aquí que parecen recordar ligeramente a las bellotas es un poco muy sintetizado claro muy esquemático las coronas de roble se solían aplicar también en las cabezas de los emperadores con esa connotación de representatividad de Zeus Hércules Zeus Júpiter perdón en la tierra es como hacer que ese emperador se convierta realmente en un dios y tendríamos también en esta recta final la hoja de la parra la vemos aquí perfectamente recortada la vemos perfectamente además con un grado de raíz bastante grande un racimo de uvas aquí también pues claro como no podía ser de otra manera mundo clásico o las uvas siempre presentes o por ejemplo la espiga la espiga es otra de esas cosas mediterráneas indisolubles de cualquiera de las civilizaciones ligadas a nuestro mar y vemos pues como esas espigas de trigo o de cebada pues están ahí también representadas de una manera un poco esquematizada pero ahí están presentes o por ejemplo el granado tenemos el granado con esta forma tan característica estas dos hojas también serían del granado es una hoja que bueno no es que sea del todo característica pero perfectamente es del granado en este caso o por ejemplo una planta que normalmente se suele atribuir como ajo en el mundo clásico las cabezas de la dormidera del opio de la amapola de la que se extrae el opio mejor dicho muchas veces tienen estas formas tan extrañas pero os va a dar el grado de diferenciación este disco de aquí abajo fijaros en este disco está presente en las cabezas de la dormidera de hecho se utiliza mucho el fruto de la dormidera también se utiliza en los cármenes de granada en los jardines antiguos la dormidera era una planta muy cultivada y muy querida y en el mundo romano era muy apreciado la dormidera que se cultivaba en la península ibérica porque se decía que era la que tenía mayores propiedades sabéis que la dormidera era una de las plantas más utilizadas para muchas cosas ya desde tiempos clásicos y ahí tendríamos la amapola de la dormidera con el fruto verde o el fruto ya cuando abre ese opérculo esa parte superior y suelta la semilla ¿por qué la cabeza de la amapola es tan alta? ¿y por qué abre esas aperturas arriba? pues eso es muy bello porque cuando las ves en un día ventoso lo entiendes se mueve mucho y entonces lo que hace es que lanza las semillas más lejos y así va avanzando cada año unos cuantos metros más y va colonizando tanto la amapola roja de toda la vida como las otras amapolas que hay unas cuantas especies en Europa bien las adormideras como símbolo por supuesto del sueño a veces de un sueño eterno y por eso aparece también en entornos como las tumbas romanas o ligadas a este héroes dormido vemos ahí como tiene en la mano dos frutos de la adormidera de una manera muy bella una escultura muy sencilla quizás en un gran alarde técnico pero que inspira mucha quietud y para terminar vemos como no podía ser de otra manera este sarcófago un sarcófago apabullante también cuando lo vi el otro día en compañía de Lola y de Pepe es otra de esas piezas otra de las muchas piezas del museo que me cautivó por completo y vemos pues esta belleza tenemos dos momentos bueno tenemos varios momentos botánicos de nuevo otra pieza y no es un farol con el que nos podríamos detener un rato largo y vemos la primera en la parte alta tenemos como me comentaba el otro día Pepe aquí tenemos a Jonás siendo engullido y luego descubrí que esta parte de aquí era de otro pasaje que es el de Jonás en un momento que nos dice así en el Antiguo Testamento y preparó el Señor Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y le defendiera de su mal y Jonás se alegró grandemente por la calabacera bueno pues un pasaje bastante simpático vemos la calabacera bueno en caso de tratarse de una calabaza porque ahora vamos a ver que las traducciones el tema de las plantas en la Biblia es bastante complejo hay libros bellísimos de las plantas en la Biblia en todos los idiomas en todos los idiomas es bastante complejo pero en caso de que fuera una calabaza aquí sí que el artista ha tallado un parece que ser una calabaza y vemos el fruto o eso creo ver yo vemos aquí la calabaza ¿cuál tendría que ser la calabaza de peregrino? otras calabazas son americanas lo cual pues no pintaría mucho en este entorno paleocristiano todavía pero ahí tendríamos esa calabacera ¿qué parece ser que se trataba o qué planta parece ser que por traducción o mala traducción o por se trataría más bien de un ricino el ricino es una planta que también crece muy rápido y tiene unas hojas enormes seguramente que también hayáis visto alguna vez el ricino es una planta enorme muy estética también a mí me encanta yo tengo una en mi terraza y bueno pues ahí tenemos ese ricino con esas hojas grandes que parece ser que era la planta habitual pero ahí el artista parece que también se dejó guiar ya en este momento paleocristiano por la calabacera y casi para terminar tenemos una escena es la escena de bueno pues una de las escenas más trágicas que tenemos ligadas a la religión cristiana es el momento en el cual pues Adán y Eva están o han mejor dicho ya han comido del fruto hay cuatro árboles del conocimiento del bien y del mal el clásico siempre cuál es el manzano es el más reproducido normalmente el manzano pero es que también tenemos la higuera también tenemos el naranjo amargo y también tenemos el granado esos serían los cuatro árboles del conocimiento del bien y del mal clásicos lo que pasa que siempre pues se suelen representar dos de ellos por supuesto el principal el manzano pero luego la higuera la higuera es bastante evidente que muchas veces en muchas obras de arte además tenemos este momento fijaros que hoja más grande y ahí arriba tenemos la higuera claro si tú de repente en tu desnudez estás comiendo un fruto prohibido lo comes y de repente te avergüenzas de tu cuerpo desnudo con lo primero que te vas a cubrir es con lo primero que tienes a mano y que va a ser lo primero que tienes a mano la hoja de la higuera que además pues tiene un tamaño bastante considerable como para tapar ciertos aspectos anatómicos entonces muchas veces vamos a ver los Adanes y Evas antiguos en las obras de arte tapados con una gran hoja de higuera como por ejemplo en esta obra del Museo del Prado que tenemos pues también Adán y Eva está un momento están aquí está como a caballo entre los dos momentos porque vemos como la serpiente está ofreciendo el fruto a Eva pero ya están tapados o sea es un poco raro y Adán está dudando eso suena un momento el mundo románico me encanta el mundo románico me parece tan bello tan sencillo tan lleno de belleza con estas musculaturas con esta esta esquematización de formas también y esa duda ¿lo cojo o no lo cojo? lo cojo o lo cogí bueno pues ahí está me parece que al final lo cogieron y vemos que también están tapados de nuevo con una gran hoja de higuera incluso en esta esquematización la hoja de higuera hasta casi se podría reconocer otra hoja tan grande con esas formas lobuladas en la península ibérica en España en aquellos días en la península ibérica pues no tendríamos y para terminar nos va a despedir un pegaso porque este pegaso nos va a llevar volando simplemente a uno de esos detalles que son muy bellos de ver en las grandes obras de arte incluso a veces en las más modestas o incluso en aquellas antiguas ¿no? que pensamos a veces que no hay nada de lo que sacar y aquí hay un discurso aquí podríamos detenernos un buen rato porque el artista o los artistas han aplicado unas teselas de un color o de otro pero aquí me quedo simplemente con una cosa muy bella una hierba que con esa sencillez nos está representando un paisaje sencillo cuatro trazos unas cuantas teselas de color verde un sitio que se ofrece a ese pegaso que ha venido quizás volando y que ahora está andando sobre el museo como deseo que hagáis vosotros que regreséis una y otra vez al museo y que observéis y os enamoréis también de la botánica en esas obras de arte muchas gracias aplausos 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 aplausos